Pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Con el taco como tú, tú Si me daño, soy la guay, tú Muñeca, tú, tú No te quiero pa' mí, mi Si me dices que así, sí Me muero y me da el corazón por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto